y las aislas ganaron en su casa, ese es bueno para dos, la tiene Núñez a segunda uno, Ryan Court a primera, duble matanza, 6-4-3, está en el hoyo Patterson, rodado que está bien colocado el tercera base a Belino, le pasó a Gustavo Núñez y por la vía 5-6, bateo y último en Pichero, la cuarta mala, Court negoció el boleto y ya está en primera después de dos sábados, además del tema de las rachas, se fue el corredor, va el disparo y se la robó Ryan Court, 69, dos honrones, 5 remolcadas para Gómez, la cuarta mala y segundo boleto de Luis Cruz, la tiene Núñez a segunda uno, Court a primera, 6-4-3 al primer picheo Willing, segundo episodio, Aido South, elevado corto, viene hacia adelante, se detiene César Cuello y se la lleva para el tercer out de línea, está en pelín incluso la participación de la primera, de piconazo la cuarta mala, Puello va rumbo a primera por boleto, inician bien los leones, línea fuerte entre el right center field, la bola pica de Hill, dobló de segundo y va rumbo a tercera, Yasmany Tomás y llegó fácil, al primer lanzamiento, Vigil saca batazo que pica de Hill, al jardín izquierdo, guarda para todos, strike, y antado y esponchado Mercedes para el primer out de línea, lanzamiento es dominado con batazo corto que viene hacia adelante César Cuello y la captura para el segundo out de línea, una línea que se lleva de aire, en segunda base, bien colocado Ryan Court, primero, saca rodado que la tiene sin problemas, Gustavo Núñez, 6-3 la jugada, primera out de línea, por primera el batazo, la maneja muy bien en el final, le pasa el lanzador que cubre, pasa la jugada, 31, hay hora de la izquierda, la tiene Ryan Court, el disparo a primera y falla Carlos Gómez, se fue el corredor abanicó y no pudo hacer el disparo, es de Arizona, fuerte la línea de hit al prado izquierdo, dobló de tercera y viene al plato Ryan Court con la primera del juego, está por Ayunco y un ponte en pelota con presidente, el primer picheo es dominado, hay problemas con el sol, la perdió el torpedero, llegó hasta la tercera Yasmany Tomás, se fue Castillo, el batazo fuerte entre tercera y short, la bola de hit, anota Yasmany Tomás y llegó hasta la tercera, Wilkie, lento el rodado por segunda, la espera Ryan Court, suave a primera, 4-3 la jugada. Strike, cantado y esponchado, vigil para el segundo out de seguimiento y estuvieron ahí al frente de todo momento, le hizo swing y no encontró nada, esponchado Mercedes para el tercer out del presidente, línea de hit al prado izquierdo, ahora sí, apareció el primer hit del juego para filiar, se fue el corredor, abanicó Franchi, va el disparo, Seifel en segunda. Lanzamiento fuerte, el batazo por segunda, pero no puede, Ronnie Rodríguez se le quitó a la bola, anota desde la segunda, Gustavo Núñez la número 3 de los leones, solamente dos hits, el batazo por el medio del terreno, le llegó Núñez, el disparo en primera, out en primera, le hizo swing y no encontró nada, Patterson, está sacando batazo corto al prado izquierdo, salió el torpedero, viene hacia adelante, Franchi, la bola picó de hit, anota desde la segunda, Ronnie Rodríguez, la primera de las águilas, ahí, está sacando batazo por el medio del terreno, la bola siguió de hit al prado central, anota desde la segunda, Ravelo, el disparo, esa tercera, ahí llegó todo el mundo quieto, el rodado que la tiene Gustavo Núñez, a segunda y a celado, forzado por la vía 6-4, Seifel, el toque de faula hacia atrás, ya te hiciera unido la cuenta, si, era unido, lanzamiento está sacando batazo que la busca rápidamente César Cuello, le llega y la captura para el segundo, out delito, al primer picheo es dominado Ronnie Rodríguez, altísimo el batazo que espera César Cuello, línea de hit al prado izquierdo y va a ser una extra base para aviatal Abelino, la bola choca en la pared, lanzamiento fuerte el batazo que encontró el hueco, la bola de hit y no le llegó Juan Carlos Pérez, va a notar aviatal Abelino la número 4 de los leones, el rodado a la izquierda del tercera base, la maneja muy bien, aviatal Abelino el disparo fuerte a primera y lo retira por la vía 53, le hizo swing y no encontró nada, Patterson se va ponchado, lo ponchó y lo... dominado Carlos Gómez, elevadito corto que viene hacia adelante César Cuello y se la lleva para el tercer out del inning, el segundo para terminar el juego, Willink está sacando batazo de fly profundo por el jardín izquierdo, le dio la espalda a Franchi Cordero, la bola, se fue para la calle, Willink, el lanzamiento línea de hit al prado izquierdo, se empató el partido, sencillo remolcador para Ramón Torres, Conis Rodríguez, el lanzamiento está sacando batazo de fly que la busca el primera base espinal, viene hacia adelante también Puello, pero es espinal, al primer lanzamiento Ravelo está sacando batazo de fly profundo por el jardín izquierdo, la bola pegó de aire en la pared, ya anotó Jeffrey Pérez, enviaron al plato también al corredor de primera y anotó... Gómez saca elevado que la busca el segunda base Ryan Korn, ahora pegadito a las rayas, se le cayó la pelota en zona buena, va a anotar el corredor, bueno, el disparo se devolvió, hay un tiro a tercera, out en tercera. Abiatal Avelino está sacando batazo de fly profundo por el jardín izquierdo, atrás la bola. Enorme, Abiatal Avelino se fue para la calle, cuadrangular, viene la número 5 de los Leones. Últimas dos apariciones al bate, ha anotado lanzamiento a Abanica Ryan Korn, lo poncho y lo pintó con la mejor pintura, pinturas popular, ganaron las águilas, 7 carreras por 5, un rally de 5 en el noveno que lo encabezó el honrón abriendo la entrada de William Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!